Este año, descubre un fantástico mundo lleno de aventura, en el Super Día del Niño, donde todo es música, teatro, diversión y fe. Celebremos a los grandes del reino, el domingo 2 de octubre de 16 a 18 horas en la Frater Ciudad San Cristóbal. La entrada es gratuita. Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Mateo 19, 14 Gracias por ver el video.